al Brod Spade Rental en el condado de Orange para toda persona que quiera hacer una fiesta quinceañera o bodas tenemos la renta de salones tenemos la renta de sillas chavales resinas regulares de todo tipo de silla verdad y también tenemos manteles servilletas todo lo que usted necesita para su fiesta al 7 14 2 10 94 10 para todo persona que necesite rentar un salón o silla para su evento o personas de negocio que quieran trabajar con nosotros rentando la silla chavarra o la resina aquí estamos en el condado de Orange podemos ir a todos los condados al 7 14 2 10 94 10 para servir al cliente muchísimas gracias